de Rosario. Bueno, más precisamente a las 7.17 de la mañana estamos en contacto con María del Carmen Varela, ella es abogada y defensora en este caso de Fernando Andrés Caminos, recluso justamente situado en la cárcel de Corunda que denuncia malos tratos por parte del servicio penitenciario. ¿Cómo estás María del Carmen, Antonio Matemarco y Amélia González? Te saluda. Buenos días para vos. Hola, muy buenos días. Bueno, comentemos, primero de forma fácil para entender qué es lo que está pasando allí. Mire, esto ya no viene de esta semana, esto ya había comenzado hace dos semanas atrás, donde nuestros defendidos, no solamente Andrés Caminos, sino Alexis Caminos, nos habían decidido llegar con la familia de que estaban sufriendo malos tratos y apremios ilegales dentro de lo que es el servicio penitenciario de Corunda. Cuando nosotros tomamos conocimiento del hecho, recurrimos y verificamos que había golpes. Todo eso está en la justicia en Santa Fe, que había golpes. Le habían ajustado a la esposa para dañarle las muñecas. Y inclusive hubo abuso por parte de un alcalde, lo desnudaron en un pasillo. Esta defensa pidió las cámaras. Las cámaras ya no fueron otorgadas a través de la OJJ de Santa Fe. Porque tenemos que aclarar que en esos pabellones hay cámaras. Entonces, cuando nosotros pedimos las cámaras, las verificamos, pero no se ve nada. ¿Por qué? Porque lo que hace el servicio penitenciario, justamente el grupo que se llama Goro, cuando van a premiar a los reclusos, se meten delante de las cámaras. Tapan todo. O sea, las cámaras están funcionando, pero ellos se paran delante de las cámaras y entonces no se ve absolutamente nada. Fernando Andrés Caminos, ¿dónde está alojado? Para entenderlo mejor. En un pabellón de... Fernando Andrés Caminos está alojado en el pabellón 8 de la cárcel de Coronda. Justamente, ahora recibió nuevamente malos tratos por el hecho que ocurrió el martes. Claro, justamente eso es a lo que íbamos. Durante esta semana nos anoticiamos de esta información. A ver, no está bien ninguna muerte, evidentemente, pero la muerte de Tuvi Sebobia allí en Coronda que disparó una gran polémica sobre lo que sucede en el servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe y en las cárceles santafesinas donde más que lugar de reinserción es un lugar donde uno lamentablemente termina siendo una escuela del delito, ¿no? Y no se inserta en el mercado laboral cuando sale, sino al contrario. Exactamente, exactamente. Aparte, los malos trastos que reciben, a partir de lo que el Derecho Social Martes, todos fueron hacinados. Los reclusos estaban del pabellón yo sin agua, le cortaron el agua, no tenían donde, no podían bañarse, no podían ir al baño. Claro. Yo fui a ver mi cliente ayer, estaba totalmente sucio. Claro. Tuve que cruzarle yo dos bidones de agua. Para entenderlo mejor, ¿qué estaba alojado? ¿Una especie de buzón, como se ponen estas personas, o no? Cuando ocurrió el hecho, sí. Cuando ocurrió el hecho, a todos, sí, nos metieron los buzones a todos. ¿Buzón? ¿Para qué ellos por decir que no están al tanto? Son lugares, explícamelo vos mejor, manejadas lenguaje más específico y técnico, son lugares donde uno está castigado de alguna manera, te mandan allí como para que no... Pequeño, sin nada. Exactamente. Sin absolutamente nada. Exactamente. Es así. Sí. Luego, luego que ellos recién lo largan del buzón ayer, pero por eso estaban todos sucios. Aparte, los metieron buzones porque el momento que sucedió la muerte de Tuvi y Segovia, allanaron los pabellones como debe ser. Pero bueno, no solo allanaron, allanan el pabellón de ahí, hicieron requisa en otros pabellones, pero rompen todas las cosas de los reclusos. Los reclusos no tienen... Ayer mi cliente tenía un pantalón. Claro. María, ¿qué pides para tu cliente a partir de ahora, teniendo en cuenta estos tratos que estás denunciando? Bueno, nosotros ya tenemos la denuncia anterior, mire, nosotros ya hemos denunciado el servicio pendecero antes de que ocurriera este hecho. Esto nosotros ya lo veníamos denunciando semanas antes de a premios ilegales, porque esto no es porque ocurrió un homicidio dentro de un pabellón. Esto ya viene de vieja gata. Entonces, bueno, ahora nosotros vamos a ampliar la denuncia en Santa Fe, en Santa Fe ya tenemos un fiscal designado, hay una denuncia contra el servicio penitenciario, independientemente del avias corpus. ¿El traslado de la cárcel nos lo piden? Sí, lo vamos a solicitar con un nuevo avias corpus. Ya fue solicitado con el antivias corpus. Ya fue solicitado. Claro. Lo vamos a volver a reiterar, porque este es un hecho nuevo. Son golpes nuevos. Y ahora, ¿por qué se la tomaron contra tu defendido en este caso? ¿Pensaron que podía llegar a tener alguna participación en la muerte de esta persona? O hablando mal y pronto, cobraron todos, como se dice, una cosa generalizada, producto de esto. Bueno, hablando mal y pronto, cobraron todos. Porque no solamente tuve que asistir yo ayer a la cárcel, fueron varios colegas de toda esta situación. Lo que pasa es que no cualquier recluso se anima a denunciar, porque ellos siguen estando ahí. Ese es el tema. Otro profesional, a veces el cliente no quiere que denuncien. Porque ellos son los que tienen que soportar después las palizas ahí adentro. Claro. Ahora, nosotros en su momento, justamente a través de una entrevista que le hiciéramos a Ramón Manchuca, denunciamos lo que sucedía en la cárcel de Coronda. No recuerdo bien en qué pabellones ahora, pero con el tema de los pastores evangélicos, ¿no? De donde uno tenía que pagar un canon, hablando mal y pronto, si caía preso, ¿no? Para salvaguardar su integridad física y sexual, ¿no? Porque esta es una realidad. Entonces, había como una especie de negocio paralelo sobre el cual, después el diputado en funciones del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, presentó un pedido de informes en la legislatura santafesina. A ver, hay muchas cosas que no cierran, evidentemente, no solamente en Coronda, sino en otros penales. Entonces, y aquí surge, en estos casos, nuevamente, la figura de alguien que por allí es desconocido para el común de la sociedad, pero que está hace mucho tiempo al frente del servicio penitenciario y tiene injerencia en la vida diaria. Lo que sucede en las cárceles, como es Pablo Coccioni, ¿no? Desde antes del 2007. Sí, exactamente, hace mil años que está a cargo del servicio penitenciario y hace mil años que está ocurriendo todo esto. Lo que pasa es que no cualquier recluso puede denunciarlo. Todos tienen miedo. O sea, hablando claramente, hace mucho tiempo que hay malos tratos en el servicio penitenciario. Exactamente, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Nosotros no solamente hace dos semanas hicimos la denuncia con respecto a que las víctimas fueron caminos, sino también otro recluso que no pertenece a ningún grupo conocido, que no es conocido, y sin embargo la apuntaron en un dedo con una puerta. Exactamente. O sea, no estamos hablando acá de gente imputada, porque acuérdense que caminos no están condenados, están solamente imputados, está en investigación la causa. ¿Cuál es, justamente a eso íbamos, cuál es la situación de tu defendido y por qué está imputado? Andrés Camino está imputado por un homicidio y tentativo de homicidio. Está imputado. Pero eso está en investigación. Todavía no estuvieron en el juicio, así que estamos esperando. Acá hay que explicarle a la gente que primero se tomó una audiencia de imputación, donde antes se conocía como procesamiento, hoy se dice imputación, porque ya el proceso es oral y público, no era como antes escrito, y bueno, y ahora viene la etapa que antes era plenario el juicio. En el juicio se comprueba, se tiene que demostrar si mi cliente tuvo o no que ver con dichas imputaciones. Claro. Pero bueno, no son personas condenadas, son personas que están imputadas. Pero bueno, es lo que pasa en muchas cárceles, en este caso argentinas, donde hay gente presa sin sentencia firme, ¿no? Pero es una realidad quizás del sistema penal. No, y otra cosa que está haciendo el servicio penitenciario, que todavía no lo entendemos, de que la gente que ya está con permiso, que tiene conductas ejemplares, ahí volvemos a hablar del tema de la reintegración a la sociedad, le inventan una causa dentro de un sumario administrativo y lo dejan preso. Claro. Para que no puedan tener la salida. Exacto. Por eso, hoy en día, está la puja entre que el Ministro de Seguridad dice que la culpa es de los jueces, porque esa fue la respuesta que dio a tener el Ministro de Seguridad ante el hecho del homicidio ocurrido. ¿Y de quién es la culpa, María del Carmen? Y acá tenemos un ministerio que se encarga de dirigir al servicio penitenciario. A ver, es fácil echar la culpa al juez, son poderes independientes. Yo ya hablé con respecto a que el Ministro de Seguridad mezcla un poco lo que es un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Cada uno tiene funciones independientes y no tiene que influir sobre el otro. Claro. Pero bueno, siempre que hace un comentario deja de lado ese principio constitucional. Pero bueno. Te agradecemos mucho el contacto, María. Gracias por atendernos. No, por favor. Hasta luego. Adiós. Bueno, allí pasaba la palabra de María del Carmen Varela, defensora, en este caso, de Fernando Andrés Caminos, recluso alojado en la cárcel de Coronda. Y esta es una realidad, evidentemente. Independientemente de si tienen o no responsabilidad sobre un hecho. Pero hay mucha gente, Amílcar, que está sin sentencia firme. Y esto pasa en varios lugares de la Argentina. O sea, todavía no ha decidido la justicia, digamos, sobre su situación, si es culpable o no, hablando de María del Pronto. Sí. Pero están presos. O sea que esto es una realidad del sistema penitenciario, además de que no sirven para la reinserción del reo, como se lo menciona en la Constitución. Un término que por ahí a alguno no le gusta, pero es un término constitucional. O interno ahora, ¿no? Que se le dice en la jerga. Así que bueno, así las cosas en esta provincia de Santa Fe. ¿Te parece que vamos a un corte? Vamos. Vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y regresamos. Cuna de la Noticia Radio y regresamos.